año 2020 muchas compañías lanzaron infinidad de dispositivos móviles unos excelentes unos muy buenos unos buenos otros regulares otros malos y los que verás a continuación hola amigos yo soy Vic bienvenidos una vez más a este lugar donde vemos la tecnología desde un punto distinto y con un toque de humor y si amigos el 2020 no solamente será recordado por habernos quitado al chavo de las televisoras locales de latinoamérica y de todo el mundo también será recordado bueno por hacer peligrar nuestra salud este 2020 y bueno obviamente por compañías que se atrevieron a sacar dispositivos malos como en todos los años pero en este 2020 si a algunos se les pasó la mano dicho eso comencemos con motorola si motorola otros años anteriores ha dado mucho de aclarar ha lanzado dispositivos muy buenos pero en este 2020 ha lanzado un dispositivo muy pésimo por 150 dólares estamos hablando del moto e 2020 el cual se atreven a lanzar en toda esta inundación de teléfonos de marcas chinas que tienen hasta 64 gigabytes de memoria interna e incluso hay unos que tienen 4 o 6 gigabytes de memoria ram por 150 dólares motorola se atreve a lanzar este dispositivo con 2 gigabytes de memoria ram si muy pobre muy pobre su memoria ram 32 gigabytes de memoria interna en un mundo en donde todo estamos actualizando no sé cada vez las aplicaciones requieren de más actualizaciones más espacio ya 32 gigabytes te va a quedar muy corta entonces creo que un teléfono mínimo debería tener 64 gigabytes como memoria interna no hablaremos mucho del diseño ya que es el mismo diseño genérico que toda la mayoría de fabricantes han adoptado si en la parte de atrás es totalmente limpio en la parte de la entrada tiene su noche en forma de gota de agua unos bordes ligeramente grandes bueno es un teléfono de gama baja claro que por el precio no vale la pena así es que si te están ofreciendo este teléfono huye si huye porque no te va a ir bien con él si su batería tampoco no es que sea de las mejores no llega ni a los 4000 miliamperios y si te pones a ver opciones hay teléfonos incluso de unos 120 dólares que tienen baterías de 5000 miliamperios en el siguiente puesto tenemos el huawei y 8s si no es secreto para nadie de que huawei no está pasando por los mejores momentos y aquí el claro reflejo de lo que vive huawei actualmente si con este y 8s que en cuanto al diseño parece prácticamente un huawei mate 20 lite que ya salió hace mucho tiempo atrás señores estamos en 2020 y lo único que huawei ha hecho con este teléfono es como coger un mate 20 lite y hacerle unas pequeñas modificaciones en la parte de atrás como el poner su cámara principal a un costado si ya no en el centro como en el mate de 20 lite sino un costado ahí está la cámara ubicada la cámara el módulo de las cámaras principales y en cuanto a la potencia prácticamente es lo mismo si estamos hablando del mismo procesador kirin 710 con 4 gigabytes de memoria ram la batería también es prácticamente la misma aunque hay una versión con 128 gigabytes pero de ahí del resto es lo mismo que un mate 20 lite o sea no encuentro no encuentro el chiste para renovar ese teléfono con este o sea es prácticamente lo mismo huawei antes serás chévere no sé qué te anda pasando últimamente en el siguiente lugar tenemos un xiaomi si pensabas que no iba a haber xiaomi en esto pues te equivocaste si hay si uno tenía que haber por lo menos y si es el xiaomi el redmi 9a que incluye un procesador el más malo de mediatek que sea el gelio g25 con 2 gigabytes de memoria ram o sea 2 gigabytes de memoria ram en estos tiempos no te sirve ni siquiera para que uses el whatsapp y el facebook al mismo tiempo si no es por exagerar la verdad es que si se colapsa esas simples 2 gigabytes de memoria ram con sólo el sistema de que funciona el teléfono imagínate si vas a abrir otras aplicaciones el teléfono se va a volver muy muy lento del resto creo que las especificaciones este teléfono está muy bien en cuanto al precio no supera los 100 dólares así es que si es para una persona que sólo va a utilizarlo quizás para usar el whatsapp pues es una muy buena opción en estos teléfonos malos siguiente puesto tenemos el sony l4 amigos continuando la serie l de estos teléfonos de gama media baja sony pero que cuestan más que un gama media alta de la competencia estamos hablando de 220 dólares y bueno acá nos encontramos un teléfono con 3 gigabytes de memoria ram un procesador mediatek si puedes creerlo bueno no es secreto no para nadie de que sony en sus gamas medias bajas ponga procesadores malos de mediatek pero y acá no iba a ser la excepción no entonces le pusieron también un mediatek helio p 22 y en cuanto a la batería no llega ni a los 4000 miliamperios diciendo que es un teléfono de un diseño extra largo no cometas el error de comprarte este teléfono es muy caro para todo lo que te ofrece y nos vamos acercando a los pesos pesados de teléfonos malos que no debes comprar este 2020 y samsung no podía ser la excepción con su samsung galaxy a 01 core el cual cuenta con un gigabyte de memoria ram si un gigabyte aunque hay otra versión que tiene dos gigabytes de memoria ram 16 miserables gigabytes de memoria interna si ni siquiera a motorola se le ocurrió por lo menos motorola le puso 32 gigabytes pero no samsung insiste con sus 16 gigabytes de memoria ram en pleno 2020 si muchos dirán pero vic este teléfono cuesta menos de 100 dólares pero ya les expliqué que por menos de 100 dólares en otras marcas te encuentras teléfonos con hasta 3 gigabytes de memoria ram y con una batería de 6000 o 5000 miliamperios cosa que acá no acá tienes una batería miserable de 3000 miliamperios y obviamente para que el procesador la memoria ram de este teléfono barato no colapse pues samsung le pone la versión más básica de android 10 o sea la go edition bueno pues para así mantenerte contento ni hablar de la cámara si la cámara es una cámara simple en tiempos de que ya vemos por lo menos en teléfonos de gama baja una doble cámara en la parte de atrás ahí para los desenfoques bokeh si eso que tú crees que de pronto tu abuela no lo usa pues si lo usa hay muchas abuelas que ya usan todas esas cosas incluso mi abuela es más tecnológica que mí lo puedes creer entonces no creas que vas a regalarle este teléfono barato a tu abuela y se va a ir feliz no te va a mandar a la mierda de pronto si le regalas un teléfono de esta lista que te estoy dando acá y acá si al final si samsung otra vez samsung si intentándonos colar ahí por 140 dólares una versión mejorada de un j2 que hablamos de un j2 core 2020 que tiene miserables 16 gigabyte de memoria interna un gigabyte de memoria ram para estos tiempos bueno por lo menos el procesador ya no es un mediatek si no es un exinos fabricado por samsung si pantalla de 5 pulgadas no hablemos del diseño el diseño es el diseño más anticuado de teléfonos de este 2020 si con unos bordes horribles es un diseño que ya salió un diseño caduco señores la verdad no vale la pena que pagues que botes tu dinero 140 dólares por esta basura que sacó samsung y nada pues ya no quiero seguirles hablando de este teléfono que la verdad me da cringe seguir hablando de él y en el puesto número 1 a un costo de 400 dólares no podía ser de otra forma pues apple con su iphone se 2020 si como se atreve apple a sacar esta basofia de celular a un costo tan elevadísimo si es un teléfono con el diseño del iphone 6 prácticamente es un iphone 6 con un procesador actual si con 3 gigabytes de memoria ram misma batería del iphone 6 que se te descarga ahí al jugar que se yo una media hora de fortnite y esa batería ya se fue a la mierda osea estamos hablando de una batería de 1821 miliamperios que que es un descaro porque eso es un descaro de 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 apple sacar este teléfono con esas características muy inferiores lo único lo único a destacar de este teléfono es el procesador si es un procesador de la gama más alta de apple pero con un diseño caduco con una cámara que la verdad no vale la pena así es que mira si tienes la posibilidad si quieres comprarte un iphone pon un poco más y cómprate el iphone 11 y créanme que ahí si vas a estar muy contento y muy feliz y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que haya sido de información de utilidad y lo principal que se hayan reído por lo menos un rato y yo también me lo reí me reí mientras lo estaba haciendo mientras lo estaba grabando si lo más importante es entretener en estos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente y bueno ya saben si les gustó dejen su poderoso y valioso like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbanse los que no están suscritos activen esa campana de notificaciones para ver si es que en verdad funciona y nada pues amigos hasta la próxima sigan adelante adelante como un elefante yo soy vil hasta la próxima adiós chao chao chao